¡Bien! Con humildad, pero sabiendo que nosotros entramos a ganar este partido, ¿está? De la manera en la cual lo hemos planteado. ¡Estamos viejos! Atentos en Moldes, atentos en Avellaneda. Señores, se viene Alianza de Coronel Moldes e Independiente rumbo al campo de juego. Un momento histórico para la ciudad de Coronel Moldes, a 300 kilómetros de la capital cordobesa. Una localidad de 10.000 habitantes, con un grande del fútbol de la República Argentina, como es Independiente, insisto, conmueve, emociona ver la felicidad de la gente de Coronel Moldes, de Alianza, de este equipo, que ha recorrido una parte de la Copa Argentina y el calendario lo ha depositado nada menos que frente a Independiente. Constantini, el pibe de la Bulash, Constantini metía la pelota hacia adelante, otra vez para que intente la media vuelta, ¡el remate! ¡Gol! 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 ¡Rignoso! ¡Gol! ¡Gol! Se viene con la pelota, atención Pizzini, aquí lo puede poner Pizzini, Pizzini, ¡el remate, la línea! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! Para darle vida al equipo, el cordero se alazar, arriba, el tiro arriba del travesario, el cordero se alazar, no pasa nada, usted se ha ganado la noche igual, Benite, ¡gol! Gol, gol de Independiente Martín Benítez, pasó el rojo. Este es el arquero Iraudo, pasó Independiente, celebra a la gente que acompañó a Independiente a este partido.